Entérate a qué se refería el rey Salomón cuando escribió que había tiempo para odiar y matar. Quédate hasta el final de este video, porque tendrás sabiduría sobre la palabra de Dios, y te darás cuenta que aprenderás mucho, y tu fe crecerá aún más. Dios te bendiga en grandes maneras. Eclesiastes 3, 1 a 8. En la Biblia dice, Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, y un tiempo para morir, un tiempo para plantar, y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar, y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, y un tiempo para construir, un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, un tiempo para hacer duelo, y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, un tiempo para buscar y un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Amado amigo y amiga, no sé en qué etapa te encuentres tú en este momento. Si estás feliz, disfrútalo, goza ese momento. Si lograste algunas metas que hace tiempo tenías trazado en tus planes y ahora que ya las lograste, gózalas y vívelas. Que no te importe el que dirán los demás. Vive tu existencia en esta tierra, porque nunca nacerás una vez más en este mundo. O si estás en la etapa de perder a un ser querido, sé que es imposible no sentir ese dolor. Pero déjalo ir, déjalo descansar en paz, déjalo estar donde tiene que estar. Si estás en la etapa de plantar y construir algo, échale ganas porque llegará el día en que todo eso dará sus frutos. Si estás en un momento de sanación, tómate el tiempo suficiente que te hará sanar esas heridas del corazón o del alma. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y cada día estarás mejor. Si necesitas llorar, llora, saca todo lo que te hace daño. Llora por esa cosa o persona, porque nunca jamás volverás a llorar por esa persona o situación. Si lloras, no es porque la persona o la situación merece tus lágrimas, sino porque tú necesitas vaciar todo lo que te hace daño. Y llorar te libera de emociones negativas. Si estás en el momento donde lo único que necesitas es reír, bailar y sentir que la vida lo vale todo. Pues disfruta esos momentos mágicos. Son momentos únicos y maravillosos que quedarán marcados a tu vida e historia. La etapa de amar y abrazar a tus seres queridos. Deleita cada minuto de esos momentos impresionantes. Porque los tiempos son irreemplazables e inigualables. También habrá tiempo de callar y tiempo de hablar. Ahora quizás te preguntas a qué se refería Salomón cuando dijo que también había tiempo de matar. Salomón no se refería literalmente a matar en el sentido de quitar la vida a alguien, sino a momentos en los que se pueden experimentar circunstancias difíciles o dolorosas como la guerra, la violencia o la destrucción. Se refería a los diversos aspectos de la existencia humana, incluyendo momentos de pérdida, conflicto y sufrimiento que son inevitables en la vida terrenal. Al igual cuando dijo que iba a haber tiempo para odiar. Salomón no estaba promoviendo el odio como una virtud, sino que estaba reconociendo la realidad de que en la vida hay momentos en que las personas experimentan emociones negativas como el odio. Esto no significa que el odio sea algo deseable o justificable, sino que es una realidad humana que puede surgir en ciertas situaciones. Así que queridos amigos y amigas, para todo hay tiempo. Tú te puedes dar cuenta en qué situación o estación te encuentres en este momento. Si te encuentras en el momento de tristeza y dolor, solo recuerda que eso pasará. Vendrán momentos hermosos en tu vida. Créelo, porque así será. Llegarán momentos de victoria en tu vida como proclamó el rey Salomón. Amén. A Dios sea la honra y la gloria. Y si llegaste hasta aquí a ver este video, Dios bendecirá tu vida y tu caminar cada mañana. Suscríbete, dale me gusta, activa la campana y comparte este video para bendecir la vida de alguien que ocupa esperanza y aliento en este momento. Dios bendecirá tu vida y tu hogar.